Welcome ladies and gentlemen, bienvenidos al streamcito del Chris RKN y pues vamos a a jugar con el 7 con el 0 ok 0 se me desacomodó todo el pedo aquí bueno ni pedo luego lo arreglo adiós nais Oh, ya no me está aquí pero ya está ah 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 ¡Suscríbete! No hay otro lugar aquí que no sea fragmento A ver, quién anda por aquí, no anda nadie ¿Está listo? ¿Está listo? Amo a Marushion Vamos a Marushiar con este vato ¡Ojo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Agregar columna! ¡Eliminar columna! ¿Por qué aparece todo así? ¡Vamos a Marushion! ¿Esemen los chicas de la época? Let's go crazy my baby Okay ¡Suscríbete! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está bien! No Jajajaja Párate brother ¿Dónde estás? Space, ¿dónde estás? A la siguiente, ¿cuál siguiente? ¿Ya? ¿En esta? ¿En corto, perro? Wild Wild West Lo prometo, amigo I love Martian Y para el Zupa, Zupa ¿Qué? No, 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 no No, 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 no Dale Wild West, dale Dale dun, dale ¡Mira! 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 Me emociono, estamos activos, ¿qué onda Josue? ¿Cómo andamos broda? ¿Cómo andamos broda? La peloncita de la Groight Mamadísimo carnal, acá andamos, gracias por pasarte broda, a saludar Vamos a ver qué pasa con la Laugh Line y el Newcastle Vamos a soltarnos en un lugar no tan pegriloso Aquí vamos a pelear ¿Qué tal derrotamos para allá? Ya, I just wanted... Extra supplies over there Para rampar que dio gente Let's go, let's go Se llama Big Mauro Vamos, vamos Atención, there is a new killreader New killreader, watch for them De la verga Perro de mierda That one, that one The killreader Jajaja 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 ¡Whaa! ¡Hijo de puta! ¡Whaa! ¡Whaa! En la siguiente, esta es la siguiente space, donde estas cabrón, no te veo conectado brother, me has mentido Oh my way, chale bro, me has decepcionado Dios, no te vas conectado Gracias por ver el video Ok, ya regrese, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ok, ok, viene mucha gente aquí Me voy para allá space Ya wey, quiero matar algo Puro regalar kills andamos space Andamos bondadosos Regalando kills Por acá Dejé un cargador Creo que unas pesadas Parece que no Quien me acaban de poner aquí Tengo mi madre de pesada No te veí me Esas lobas roban toda la munición Vamos, Leon, compito Aguas Vamos, Leon, compito No El Space Reaper No ¿Qué pedo? Hello Espérame tantito, estoy buscando un video Apex Legends Winter Express ¿Cómo se llama? Evento de colección Me acaba de conectar, Pai ¿Y cómo anda, Pai? ¿Bien, y tú? ¿Bien, y tú? Pero tú siempre estás bien, güey, que viva la tuya, eh, carnal A lo mejor mi sonrisa esconde algo turbio, bro A lo mejor, gracias, Josué Quizás soy el guasón Una madre acá ¿Cómo estás, bro? Estoy bien, bro, muchas gracias por preguntar, bro Mira, yendo al neón, perrío A ver, vamos a poner unos duos en lo que se pone red y el hueón Uy, que fuera el Alan, te puse Saca los duos, saca los duos, pa' ahí Saca los duos, saca los duos vamos a ver qué dicen Listo ¿Qué es eso, tío? Perdón, bro ¿Qué estabas viendo? ¿Un poema? ¿Un poema? Una amiga hace poemas, bro Y se graba recitándolos Y lo que crea en mí se llama poesía, bro El perro dice El gato dice Y la zorra dice No sabía que era tu nadie El perro dice Listo Nos tocó World Vamos a caer aquí en fortuinas Con todo, pai, con todo Con todo menos con miedito Nos va a caer un team Sí que sí Seguro, seguro Lootéale ahí, pai, yo me voy más lejos Cayeron en árbol ellos, ¿no? Avisa si te pusen, pai Está cagando el palo con sus pinches Enlejados Ahorita los voy a cagar el palo yo Pero con un bombazo Pero con un bombazo La verdad es que La tengo mira, si no Oh shit, oh shit, oh shit Me han focucheado, tío Ven hacia mí y voy hacia ti Acá están ahora Todo bien Están por acá No, no tengo las armas, bruh ¿Qué traes Duin, mani? Duin, mani, sepinal Que mamá da O sea, no lo escopo pegado Acá va Voy contigo, al techo Guau ¿Compié a uno? ¡Avante, avante, avante! ¡Avante, avante! ¿Compié a uno? ¿Y que estoy contigo? Sí, 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 estoy atento ¿Me caí? ¡Bien! ¡Pelaron, verga! ¡Perreos! 184 de una, pa! ¡Pobrecito! Perseveramos y alcanzamos, pa! O sea, no querían pushar No querían pushar No querían, ¿no? Dicían, sí, 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 no, no, no Posición, bro La verdad yo solo tenía wingman Seguro Y... ¡Esto, bro! Wingman y... Sentinel, wey Tú sabes que si pesco en eso Pues chido, ¿no? Pero si los fallas todos ¿No haces nada? No me decepciono la Wigman con el sir Vamos, vamos, vamos Aquí en corto, ¿no? Déjame ver si me encontro otra almuta Algo de heals Puedo volar Ya termino No te preocupes Vamos a volar Y haggis Y haggis Ah, ahí sigue Anya, ahí está más Ok Y Ok 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 Ya están hasta arriba A Watson Creo que solo Crackeé al Octane Me estaban esperando Los dos No hay problema Problemo ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ahí anda el pinche nuevo wey Pero va a andar jugando O solo anda ahí Caray huevo Caray huevo Y mandarle mensaje Chcoo ¿Dónde? ¿Dónde? debió ¿Dónde? donde? en un lugar chido jaja aqui looteamos y nos vamos de volada para la vuelta ok se apague siamo mas amigual as us let's go let's go let's go let's go hola banditón hay gente cerca vas para allá vamos hay gente cerca gente enfrente vamos a ver a ver muerto 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 a ver este equipo está real real hay que darle back un poquito 51 ese wey abajo me hicieron golpe aca no necesito pilas pilitas creo que es que hay gracias a soló ese equipo no mandes me va a gastar los discos aguantame Chris no tengo que ir ah tu tampoco aguantame Chris no tengo que ir aguantame 3 a ver acabas sin escudos el tipo osea eres un cripto si wey se para aquí tira su IMP si y estaba pensando esperaba mas de ellos vamonos rodando ya andamos bien moraditos andamos bien moraditos yo agarre uno vacio y lo no les caemos mas adelante ok si 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 por aqui 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 56 mas 14 por aca tienes gente cerca tambien ok se van a ver vete es muy malo ok aqui estoy guardando esta ya nos llegan los de aca tambien eh ah no me entregué si 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 lo tengo cerca ya veo gracias esta aca a la derecha lo que tengo si si sigo moviéndote vas a agarrar el high ground viene con jump pad viene detras de mi la vanga esta casi muerta la vanga logro casi muerta si no es que los dos vamos abajo el chapping bien muerete todo libre todo libre vamos a ver dejo dos med hits no yo tambien tire dos pilitas por balas por balas bueno vamos balas de espera no tenia ninguna granada estas no eso estaba buscando bueno vamos a rotar vamos a rotar tengo un espacio para una gran arara no 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 Ufff Uy buena bro a la madre no hubiese eso uuuu uuuuuuu a subir al techito creo que se colonearon pues si no nos conviene pelear aquí tenemos que movernos no están muy lejos eh están acá están a la derecha hay más gente aquí a la izquierda aquí estas casitas están libres pero estos vatos están enfrente ya ¿Vale? no 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 abajo no 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 si no tengo es 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 donde está lo que te? aquí bro mirar al león espine si mirar al león espine no la escuaje la escuaje la escuaje de la escuaje por aquí por aquí por aquí por aquí donde 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 uuuh uuuh me dieron un flechazo acá tenemos que movernos si podemos para allá ¿Quieres volar? tengo ulti si vamos ya mira pareces un solo recaemos recaemos si 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 se tiró se tiró casi mató la valk pígale la valk esta low wey low hay que avanzar porque no puedo subir aguanta ok le pegué siento y feria la valk wey aquí está el otro equipo ya wey me está tirando flechazos me está tirando flechazos tengo que seguir avanzando no tengo cobertura oh casi me muero tumbé al octing wey darle la vuelta su compa está acá está apoyando no vamos muriendo verga no es que no puedo me tendré que dar la vuelta estás abajo del puente todavía no puedo revivieron a su compa wey llámame yo eh estás abajo del puente todavía no puedes hablar mi padre estoy arriba del puente en medio de los dos equipos la valk que revivió al octing la valk que revivió al octing el octing roto acá arriba no 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 Uy, uf... Pienso vato castroso del arco Uy no me acaso ya Voleo el equipo del arco Hijos de pierra Ya veo que se peleen ellos y podrías ganarla El otro equipo Ha de venir Ah y todos los tienes a la izquierda Allá atrás de ti ¿No los ves? Deja de se pelear Puta wey ellos tienen la mejor zona Pero tú puedes volar Ya caigas a pelear Tira pura energía Tú como tienes el jetpack Con doble click al espacio O mantener Es mejor con mantener Porque brincas otro click en el aire Y mientras no sueltes la barra de espacio No deja de De volar Hasta que la sueltes A veces wey se te queda Volando así como X Que no querías volar Cierta distancia Y te vas ahí Como wey Volando Y se han dado cuenta Que estás ahí Quédate ahí en la orilla Voy a volar Yo creo Y agarras la parte más lejana Del anillo Los delfios también van a volar Ya te ganaron Pues está bien mejor ellos Wey te va a pegar el anillo Quédate por detrás Quédate por detrás Ahí te ha sobresores Y peleares No se han tumbado Ya tumbaron a uno Ok 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 A ese pincho octing ya lo había tumbado Eh ah, master damage? Ya esta It's beginning to look a lot like Christmas Pero a ver, como que si le dejas presionado la barra del espacio bro Mira, hay una en settings, en gameplay Hasta la parte en medio, como debajo del double tap sprint Double tap sprint Esta jetpad control, hold, toggle Ah, lo tengo en hold Si, lo tengo en hold Si, si, si No, el otro, bro Sería una mamada Yo pensé que lo tenías el otro, bro Mira, bro Creo que se va atando a solillo Verás, me voy a meter la otra cuenta Me voy a meter la otra cuenta Porque ese batillo es oro Pero Donde esta Le gusta jugar ranked, es un chingo Así que podemos jugar Así que podemos jugar El Chris Se llama El Chris Acce El Silena El 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 En Ok, no tengo a TheCreeze aquí wey, oh rayos, oh rayos no contaba con estos problemas del multiverso, déjame, le mando un mensaje por el Discord wey, a ver si no puede, ahora weón ponle. Rayos, tendré que ver cuál es su, a ver, a ver, a ver. A ver, ahorita voy a regresar el stream hasta el punto en donde me metí a amigos, oh aquí sale, aquí sale. A la bestia, qué inteligente, Cristian. Tengo un IQ de 2000. It's over by thousands. Pero en Origin, ¿cómo agrego? Find Friend. A ver. Espérame tantito, todavía no llego a la parte donde me metí y vi su profile. No me había dado cuenta que tengo una toalla rosita en mi respaldo. La toalla del botella. Sí, ahí está. Alemán, Kai, L. Alemán, Kai, L. Le puse Alemán, 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 Kai, S-Kai, I o Kai, L. Aquí está. Vamos a ver si acepta. Declinado acá. Bueno, pues en lo que acepta, ¿no? Pues en lo que acepta, ¿no, bro? En lo que acepta, bro. Oye, bro. Oye, bro. En lo que acepta, ¿no? En lo que acepta, bro. En lo que acepta el weón del neón. O en lo que acepta el decrease. Ay, aceptó, perrío. O Haxxl. Métase al Discord, pay. Métase al Discord, pay. Ahí voy a cuenta, aguantarlo al ir. Here we go. Este we está cabrón. Es main, 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 main Newcastle. Para, para, para. La tenía bien adentro, ¿qué es eso? Levantoski, chupame la pija. Hola, amigo. ¿Cómo estás, bro? Al cien, papi, al cien. ¿Estás listo para rankear? Eso es lo que la gente dice, bro. ¡Yo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bueno. Ya se vienen las partidas chidas. Se viene lo chido. Oye, jajaja. Pero estos son públicos, güey. ¿Qué pedo? Yo no soy el líder. Yo tampoco. Ups, es que vi Broken Moon y dije, ah, chinguan. Rank it. Ahorita, ahorita. Ahorita. Ahorita servo, bro. A mí mame. Ahorita. Para irnos acostumbrando. Vamos a caer. Vamos, bien, Breno, el mismo camino. Uy, la, la, señor Francois. 301, por favor. Si lo pides, te lo dan, bro. Uy, dime, bro. ¿Qué más? Ahí se te dará. Así es, ¿viste? Es un libro muy bueno, dice, bro. Sí. Dice. ¿Confirmas? Confirmado, papi. Necesito una mi... Esa mira, está buena. Necesito una por dos por cuatro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nada, eso fue el 4, no. Ya la tengo. Good set, good set. Oh, shit. Vamos a cancelar. Y ando en busca, no, no, no. 300, no, no. Una, hertrio, Ana. Hola, amigo, voy a ver, Ana. ¿Verdad? Sí. Justamente sí, bro. Porque estamos en vivo. Oh, shit. Estamos en muerto. Saludos, man. Saludos, girl. Saludos a mi mother. A mi mother, a mi poder. A tu mother fucker. A mi mother fucker. A mi mother fucker. Ahorita que nos enfrentemos a un squad, voy a decir que el truco se puede hacer solo una vez. Esta táctica solo se puede hacer una vez. Uh, la, la. Dale, go, dale, go, vámonos. A mi madre, a mi madre. Sí, es un ARtrio, mi me arco. Márquez, brTP. ¡Ay! ¿Vamos a un equipo de las ARtrio Vans? ¿Vamos a un equipo de las ARtrio Vans? ¿Vamos a un equipo de las ARtrio Vans? equipo de rifle de cargas sin duda y si lo único que me hace falta es una mira por dos y ya tengo todo completo para la mira por favor los modales hacen al hombre por favor y gracias ay que necesito eso la marquilla necesito se te salió el hombre bro gente gente iban el zip pero ya se fueron a verga cayeron con otro equipo allá están vamos let's go tengo mi ulti para la milla yo voy a agarrar esta madre porque como no soy Valk se fue al vuelo quien los cuida cuando lootean eh quien los cuida cuando lootean no soy Valkyrie 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 viene gente viene gente aguanta 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 uy shit donde aqui deben de estar adentro we se fueron voy 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 lo ves es un octane si lo ves que pues que 응 toque ehh que me pasa ahorita wey con la sentinels si soy mali le pegaste con la sentinels? si wey todo chido pero que no me hace falta ah si el phoenix ahorita me tocaste ah vamos a rotar y su equipo donde estaría wey yo vi a mas de uno y no se murió no se murió de golpe y de hecho me están avanzando los tres bueno los dos no se cuantos serían aqui creo que hay una watson aguanta ah no mentira mentira vamos a holdear aqui para ver si rotan los compas antes del oxy? si 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 de aqui todavia puede venir gente si moro a lo mejor ya fueron por su banner podremos ir a buscar un ojo deben de venir por aqui wey yo te digo si los detecto pero voy a checar este punto la caja sigue aqui y no hay enemigos asi que probablemente lo vendieron a lo mejor fue un solo wey me escuchan disparos para el norte pero no se murió de una vamonos rigi a lo mejor era un duo o el batillo se separo mucho aca estan bueno se escuchan unos por aca aqui siempre se hace el desmadre debemos de rotar para aca wey a este pinche edificio no me gusta para nada wey hay que ir a rotar hasta ese lugar wey hasta el siguiente nillo si checamos por aqui wey quedan un minuto cuarenta segundos ok baje uno ok aguanta esta bajo se esta arrastrando ok este esta muerto jajajaja me miré a la parca se convirtio ok ahi esta uno ah maldito perro ok aguanta lo voy a rushear parca cuantos squads hayan wey no hay mas gente aqui wey ok aguanta lo rusheo a quien al solo o al baso que estaba aqui solo wey si wey creo que era era a quien da aca arriba conmigo aguas que hay mas gente hay mas gente hay mas gente ya es otro squad suban 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 aca aqui hay una caja voy a cambiar voy a cambiar alguien quiere la mira del 3 gente por aca atras aguanta lo cruz si solo me curo me curo me curo me curo me curo muerto yo creo que era un solo bien bien tenemos que se que haces hay mas gente hay que hacerle una voca hay que dar la vuelta y volar con tu muchas baterias aqui panas hay que volar del otro lado wey me falta una nada mas Pues no podemos cruzar por aquí, güey, taladro. ¿Vas a volar? Sí, a volar. ¿Sí te puedes brincar todo esto, güey? Espérate, ¿te están disparando? Hay que volar para acá, güey. Acá hay gente. Vente, vente, vente. Por ahí no se puede salir, Spice. Ey, no rushear. No rushear. Vamos, vámonos, vámonos para atrás. Vámonos para atrás, vámonos. Espérate, Chris, te cubro, güey. Ya me voy, ya me voy. Adiós. Aguas. Puta madre. Aquí no puedo hacerlo, aquí no puedo hacerlo. Hay que pelear, hay que pelear. No, no, no. Vámonos, 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 Chris, vámonos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya te fuiste! Le piqué sin querer. Dale, 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 no hay pedo. Estoy haciendo bien. Yo puedo escapar, güey. ¡Estoy huerto, estoy huerto! ¿Te regresaste, güey? Muévete, muévete. ¿Te veo? ¡Vergé, vergé, vergé, vergé! ¡Vergé, vergé! ¡Vergé, vergé, vergé! ¡Vergé, vergé, végé, végé! ¡Regrésate, güey, regrésate! ¡Nos ayudas, eh! Ok, 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 ok. ¿Está reviviendo, Chris? ¿Está reviviendo? Sí, 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 buena, buena, buena. Puta, se está curando ese puto. ¡Chris, revíveme! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Cúbreme, güey! ¡Necesito un sextil! Ok, Chris, ¡cúbrenos, güey! Voy a pushar. Combió al Bloodhound. Digo, dejé low al Bloodhound. Está detrás de aquí. Ok, voy, 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 voy. ¿Uno? ¡Tan low! Van a correr, güey. ¡Está murió un pendejo! ¡Te muere el Bloodhound! ¡El otro quedó vivo por acá! ¡Hay muchos medkits aquí, bro! ¡No te muere el Bloodhound! ¡No te muere el Bloodhound! ¡No te muere el Bloodhound! ¡Ah, ya! ¿Cuánto tienes de la ulti? Tenemos que ir algo a lejitas, ¿eh? ¡No tengo absolutamente nada! ¡Había otro aquí, güey! ¡Qué pido! ¿Ya se murió? ¡Sí, ya lo maté! ¡Buena, güey! ¡Era el último, güey! ¡Hay que movernos! ¡Ah, perdón! ¡Se me solta! ¡Más, a lo más que puedan! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Venían muy leones! ¡Ya estoy en...! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mejor cúrense, ya vámonos! ¡Ya tengo el ulti! ¡Tengo un hitshield! ¡Tengo 97! ¡Tieneslo de una vez, Chris! ¡Y nos vamos! ¡Cúrense full y nos vamos volando! ¡Tenemos ya muy poco para el ring 4, güey! ¡Dale, go, dale, go! ¡Dale, dale, dale! Antes de que sea el ring 4, si no, no la vamos a librar ¡Puta, a ver si sobrepaso! Por la... Si no pasa, por la derecha ¡Derecha, derecha, derecha! ¡No mames, ché! ¡Oh, no, no! ¡Oh, aquí hay una! ¡Vienta, vienta, 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 vienta ¡Vierga, güey! ¡Tenemos gente atrás! ¿O son ustedes? ¡Vierga, güey! ¡Maldita sea! ¿Tiene equipcio? ¡Estoy muerto! ¡Vienta, vienta, vienta, vienta! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dulces, mamá! ¡Córense full, córense full! ¡Hay que agarrar la zip trail! ¡Hay que agarrar la zip trail! ¡Ten, monté, monté, monté! ¡Ten, ten, te doy un medkit, te doy un medkit! ¡Dámelo! ¡Vamos para arriba! ¡Aguanta! ¡Ya estoy en... en... ¡En...! ¡No me voy a tener que ir por este lado! Bueno, no. Por el lado del Space. ¡Ay, está cerrando lento por este lado! ¡Sí la armamos, güey! ¡Voy, Krizz! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Varga, buenísima, güey! ¡Vámonos! ¡Necesito curarme, güey! ¡Me hacen falta jeringas! ¡Es el último, Wengas! ¡Qué mamón! ¡Es el último, Skull, güey! Jeringas... ¡Y más medkit, Krizz! Pues, ¿para quién están? ¡Voy a lutear un poquito por aquí! Ok, yo te igual necesito. ¡Mira! ¡Ya, petece! ¡No, güey! ¡No! ¡Me falta poquito! ¡Me falta poquito para... A mí me gusta el dorado que doy el... Agarra, ¿no? Ahí ya lo agarra. ¿Cuánto te falta a ti, Krizz? Ok... He hecho varios swaps, así que... Agarra ese. Agarra ese, a mí me falta... Ya lo traeré a Rob. Yo soy la mochila, ¿eh? Tengo un chingo de estado. Ok, ok. A ver, yo se los encuentro, Pais. Aquí están. Están del otro lado. Aguanta, me falta la mitad para el ulti. Tienen la barrera. ¡70! ¡Bajo! Ahí está. Está ya rota, ¿eh? La Watson está rota. Traen... Bocek y... Y... Kramer. Kramer. Acá está la Horizon, es de este lado. Está sola, güey. Ahí arriba. Está sola, la Horizon... Atrás de mí, güey. Ah, ese es un Sir... No, es un Horizon. Es un Horizon, güey. Ah, sí, sí, es un... Ah, pues ya está el Sir. No, no, no. Me meto. Acompañó, ahí voy. Ok. Voy, voy, voy. Adentro, 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 adentro. Aguas, cuérense, cuérense. Adentro, adentro, adentro. Ok. Tenemos, tenemos... Así tomo a la Grave. Voy adentro. Aguas, aguas, aguas. Aguas en el Grave. Está bien, está bien, está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡A la madre, güey! Aguas, aguas, aguas. Necesito medkits. Tengo, bro. Nada más tengo estas. Ok. Bueno, te doyó. Ah, f***, güey. La Grave. Tú no tienes vida. Ya que no, más que no nos rusheen, güey. Uy, casi nos chingamos a ese, güey. ¿Cuántas ligeras tienen, güey? Me quedan muy pocas, güey. Aquí hay pesadas. Güey, casi la mato. Necesito... Ah, f***, ligeras. Sí. ¡Muerta, muerta, muerta! ¿Dónde, dónde? Acá. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Acá quedan los últimos dos. Está rota, güey. Hay que pusharles, hay que pusharles. ¿Van a uno? ¿Van a uno, Chris? ¡Van a uno, güey! ¡Van a uno! ¡Buenísima la verga, güey! ¡Buenísima la verga! 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 Le pegué un ala cerrada a la Horizon, güey. Ya se me estaba acabando el cargador y dije, verga, güey. No la voy a tumbar. Y ¡pium! La última bala lo tumbó. Estuvo excelente. Estuvo buena. Estuvo buenísima. Yo el más puñetas. Generalmente soy yo. Me quitaste el lugar. Soy yo el líder. Lo siento, Chris. Fue un honor. Fue un honor. Let's go. Ah, ya vamos. Ahora sí arranquen. No, men. Soy oro cuatro, güey. Se los juegan. Y yo bien motivado pensando que eran ranked, güey. Dije a la verga, güey. Vamos a ver esta ranked. La estábamos jugando como si fuera ranked, güey. La neta. La neta sí. Bien carefully. Bien tri-hard, güey. Super tri-hard. Que como que el Broken Moon ya te deja psicológicamente como que en las ranked. El mismo camino. Puede ser. Depende de cuántos vengan para acá. Simón. Podemos agarrar arriba, aquí y acá, güey. Voy a agarrar la parte del fondo. Ok. Estos vatos vienen a un lado de nosotros, güey. ¿Qué mamá es esa? Cayeron aquí, güey. Cayó. Uy, ya lo maté, güey. Buenas, güey. Te vi al fondo, güey. Puntos gratis, pá. Lo dejé a cuatro. Yo lo revivo, pá. No mames. Acá, bueno, con chingo a mi madre. Pues ahí, güey. O sea, qué chiste de caer con otro equipo ahí a un lado de ellos, güey. Y luego en ranked. O sea, no está muy bien. Ey, aquí tengo una R3-1. Ya, 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 yo ya tengo la mía. ¿Con skin de aniversario? ¿Con skin de aniversario? Oh, 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 arriba, 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 ojo. Ojo. Vamos a abrir esto, pá, eh. Hay uno por aquí abajito. Tengo a dos aquí abajo. Regresa. Regresa, regresa, regresa. Había 70 rotos. Tumbe a uno. Tumbe a uno. Voy, voy, voy. Tumbe a uno. Ya, no, está ahí. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. 70 rotos. Ya, muerto. El de abajo nada más. Aquí, güey. Está, está low, güey. El Chappie. Quería levantar al Horizon. Está low, está low. No se ha curado. Se lo chingan, se lo chingan. Por aquí hay que ir. Ya, ya. Ya, ya, ya. Buñetada. Ya, sí. Voy la parca. ¡Ojo! Eres la puerca, pa' ahí. Necesito ligero A la bestia en la... No suban o bueno cuidado con las... Con que wea, no suban Escucho borroso de acá No se va Acá hay más ligeras, Chris Ok, ahorita voy Márquenlas Yo también necesito Hay un chingo Sí, ya me encontré acá también Uh, aquí hay más, wey, qué pedo Y una a 301 Vamos a meter el destino de Israel No te cambia Agarra esos materiales, por favor Los modales hacen al hombre No te cambia Ok Solo me hacen falta unas 4 cells Ahí ya estuvo A craftear una pizquipa Dejaste un cusco de emergencia nivel 3 acá, wey Se monta No muerto Es que quería subirle el nivel Este nada más necesita 3 de daño, eh 3 de daño y ya A ver que solté, jeje, creo A ver, ven Ahí evolucionalo en la... En la crafter ¿No quieres esto? Ah Échalo De hecho lo iba a crear, jeje Si encuentran el dorado va a estar chido, eh Si encuentran el dorado va a estar chido, eh No 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 Venga Enlaque Enlaque Llega De hecho Vámonos Tengo... Beacon Tengo Baba Tengo Baba ¿Cuál es tu nombre? Space Baba Oh, nice No te llamabas Jesús de Alejandro Jesús de Alejandro Jesús de Alejandro ¿Quién te cortó el pelo, güey? Jajajaja ¡Cola! A ver, no traigo Oh T- No traigo Eh, aquí está tan boluda vamos a seguir dando la vuelta sacándole toda la vuelta al pinche promenade oh rayos mira para ahí bueno volamos pues vamos a pero a donde hay que seguir acercándonos si porque no me puedo brincar las dos piedras vámonos por acá hay que intentar cruzar al otro lado pero por este por esta parte yo les muestro el camino escuché una tirolina un rifle de carga enfrente estos vatos no nos han visto podemos podemos focusear aquí ok es un bloodhound ahí va el otro ya van los tres ya cruzaron los tres van a ir a pelear de seguro y queremos ir no yo creo que no mira que subió uno si yo creo que van directo a la pelea si we están peleando no hay que ir no hay que ir no hay que ir no hay que ir hay que atravesar e irnos ok vamos a ver que hacemos mira rodeamos y volamos vamos a seguir cruzando por aquí si 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 cuantos KP3s espera unas pilas mira podemos holdear esta casa y van a querer rotar ahorita aquí hay gente aguanta aguanta hay gente en la casa esa gente está holdeando si wey creo que se movieron creo que era uno wey porque ya no era uno solo pero te digo que si holdeamos esta casa van a intentar rotar para acá y ahí los podemos agarrar entonces holdeamos los otros si 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 y si tuviéramos que volar pues ya nos vamos tenemos gente acá tenemos gente acá el rifle de cargas me destrozó van a querer ratar wey si o si uh 158 no mames en la pura cabeza le di wey no lo veo no lo veo se guardó esta aquí ok le dieron back ahora se fueron hasta el otro pilar ok ahí están enfrente por aquí se acercan ya cuidado porque aquí nos van a hacer sanduiche aguas ok 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 mira wey hay que holdear a esos weyes a los que te vas focuseando porque a huevo tienen que moverse de hecho yo creo que estos vergas ya se movieron wey no ya se fueron wey mira ya no los agarren este lado agarren la altura pero wey tenemos que cuidar la espalda eh por la espalda ya no tenemos a nadie ok holden aquí acá atrás ya no hay nadie aquí wey tienen que rotar pero no disparen hasta que estén muy cerca wey como por aquí ok y que no los miren wey para que no se regresen está escondido por acá atrás no nos va a llegar nadie wey no 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 por acá no y por allá estos weyes de la cúpula se me hace que rotaron por ahí wey ya ya no veo nada si no vienen eh ya es mucho tiempo van a salir hasta por allá wey me voy si 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 ahí están ahí están ahí están apenas van llegando a la zona eh aguanta 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 los vi cruzar si ahí se están curando uy 70 63 me curo me curo me curo y te brinco encima con ultimate me curo me curo me curo mierda no están allá ahí están allá bajaron uno el chist se había quedado atrás 63 necesito un cargador de franco ok ya rotaron wey ya se fueron fuck ya lo encontré ok hiciste mucho ruido un panique se escuchó como si estuvieran los pasos adentro wey hasta 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 la verga jajajajajajaja tenemos que meternos ya wey ok aquí estamos safe enfrente no hay nadie eee aquí están holdeando wey Sigue moviéndote para acá Acá estamos bien Esos güeyes siguen adentro Mira güey tienen un cripto ahí Crypto Drone Aquí podemos holdear Sí, 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 ya estamos adentro Ah, acá están peleándonos Pero aquí tenemos un K-Equipo adentro De hecho ya están aquí De hecho están en esta puerta Son los dos güey Ahí están, ahí están Pero yo me acuerdo que era un Bloodhound Un Seed Cuarto se lo veo A ver necesito Bat Necesito Met Una mochilita Necesito de francotirador Traerán Una Bat por ahí ¿Les sobra? Solo tengo una Tenemos gente ahí enfrente ¿Vale? Te dan cinco squads ¿Cris? Una Bat Sí, Cris Yo tengo tres Ahora hay que holdear aquí güey Ahí te la llevo Tengo ¿Quién estáis? ¿Quién de batería? Yo tengo dos Toma Garreta Ya le di una Ok, hay que holdear aquí ¿no? Ando buscando A ver si hay gente por aquí Yo vi una squad acá güey Hay que tener cuidado Ahí están güey Ya los vi Hay que quedarnos atrás Para que no nos hagan Sandwich aquí 70 Vete a la verga güey Me acomodaron Tremendo Cravergas No conviene Estar aquí Hay que ponernos Detrás de la barda Agua es Cris Porque tenemos Una squad atrás güey 88 Space Space No Ya güey Se quedó afk No, no, no Tienes a alguien cerca ¿Sí me escuchan? Sí Sí Güey Acércate Ya estoy aquí Aquí Equipo completo Aquí Equipo completo Me acerco Me acerco Me acerco Me acerco Me acerco Estos vergas tienen blood How nice Creo que les tumbaron a una De un Cravergazo Les tumbaron a una de un Craver En 5 les cancelo Abajo, ya, ya, ya Ya, ya, ya Bien Wipeados Es el último equipo, el de allá, güey Aquí hay uno rojo Van a intentar pushar Estos vellos Levantalos si puedes Sí, 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 sí Descúbrenos, güey Verga, güey, como que No, güey, atrás, sí No, güey, valió de RK, güey Vente atrás del carro, vente atrás del carro No, güey, ya somos últimos Cúbrenos, Chris Tira, 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 tira Tira, tira, tira La tengo, la tengo, la tengo Compré beacon Verga, 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 sí la hago, sí la hago, sí la hago Tiene una paja, me va a cubrir aquí Güey, qué pedo Ah, fuck ¿Siguen arriba? ¿Dónde están? Ah, no, ya no No, güey, se movía Ah, dos casi tumbo, güey, ahorita Tenemos cover Por acá tengo otro Aguanta, me curo Tumbe a uno, tumbe a uno Voy, 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 voy Tumbe a uno de este lado Aguas, aguas Bien, gracias, brother No, 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 no No, 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 no Aquí, 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 aquí Quebrantísimo Aquí atrás, aquí atrás Estoy con Chris, estoy con Chris Me curo Ya, buenísima, güey, ya Ya, es que lo de quebrantísimo Buenísima, cabrón Disrespecting the enemy Güey, nos tomaron varias veces con Kraber, güey Y no la pudieron armar Ah, fuck Estuvo buenísima, pai Qué buena, eh 13 kills Ahí está, papá Ahí está, ahora sí Me llevo el lugar No le voy a permitir, bro Este lugar es tuyo, bro El mío, bro Te felicito Ahora sí Eso es Toño Ahora tres Ahora tres Estoy yendo hacia donde pertenezco Ah El bat Esto Listo Vámonos Traían laugh line, güey Tuve que pushear cuando tumbé a ese güeyón Al CIR Al CIR Porque la laugh line ya lo estaba levantando De hecho lo alcanzó a levantar Ah, la Bangalore ¿Cuál CIR? La Bangalore Este Y llegué, ya lo había levantado Y lo tumbé con pisquiper otra vez Y la laugh line se fue corriendo Sí, man Sí, man El ulti que te aventé a ti, compa Estuvo hermoso, güey Estuvo épico, güey Estuvo, güey Main Newcastle al cien por ciento, güey Qué buen timing, ¿no? Güey, qué buen dúo La Valkyrie y el Newcastle, güey La neta, o sea ¿Y sí? Y pues te mandé el com de que lo voy a pushear, güey Y tú no me dijiste nada Nomás te vi llegar Guácatelo, ¿sí? Estaba vergas cuando el CIR El lanza ulti Por ejemplo, una vez Un Chappie, güey Se aventó un grapple Y yo lo seguía hasta la chingada, güey Con la ulti ¿Con el Newcastle? Sí, güey Ah, qué rojo O sea Se estiró bien pasado de verga, güey Qué loco, güey Que prácticamente caímos los dos con A pushear acá Menomás Shab, it's bad Lo cumplí, bro La partida pasada Mil kills Ahora quiero llegar a las 50 wins Ok, ¿podemos caer de este lado? Estos vatos se van a ir de largo Ah, cayeron todos de este lado Y un equipo aquí ¿Vamos para ese equipo o qué? Ok De una Looten y nos vamos directo a... Allá No, Mantic sin... Ya, o sea Tengo que seguir, güey ¡Hasta! ¡Hasta! Bien, dale, go! Looteo esto y me voy a ir a las Sip Trails Arriba dejio una bolt con bastante energía Ok Voy a checar Aguanten Ok Bueno ¿Qué pasó gordo? ¿Para apagar un vuelo? Si güey, este, pasame ¿Qué vuelo es güey? ¿De dónde a dónde? Ah, ahorita Pásame la cotización güey Y ya te la pago aquí No te vayas tan allá güey, nos están Están viendo para acá Probando el vuelo No te vayas tan allá Parece que no me vieron Pero estaban... Aguantame 15 y ahorita hablamos, ¿vale? De hecho, creo que todavía siguen allá Ya palomilla, ¿dónde están o qué? Estaban aquí güey, ahorita que te quedaste hablando Pero... No han de estar tan lejos Estaban volteando para acá con el sniper Vamos a intentar ir a... Ah, aquí están, aquí están güey Siguen ahí ¿No te han visto? Ah, ya, ya te veo 32 Hay uno abajo Hay uno aquí Todas traen escudo blanco, güey ¿Vas a escucharles? Ya, ya, ya Ya, 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 ya Voy por este lado Ah, fuck, 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 fuck Es que tenemos uno arriba, güey Es que tenemos uno arriba, güey Y uno aquí abajita, güey Y uno aquí abajita, güey ¿Está quebrado? Muerto Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Me bajo, mierda ¿En dónde? Fuera, 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 fuera Fuera, 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 rápido Bien Pasaron a chuparla El que estaba arriba como jodía, güey Hay uno aquí Tiene un botón Ya no Paseo Un botón ¿Nos no? Es que. Un botón Un botón Alguien necesita pesado Si, me estoy yendo compo Vamonos, tenemos que ir a algo lejitos Volamos o que? Ven Chajaja Au, es que nos acercamos al Promenade ya sé hay que derrotar bueno hay que esperar que cierre y ahorita vemos por donde rota y creo que hay gente aquí escuché algo vamos a subir ahí el cuadrilátero el cuadrilátero oye Chrissy donde eres? de aquí de los cabos de donde más oh no cancelen hay que esperar que hey allá rifle de cargas hey gente gente dos donde Chris donde donde? se movieron dos por ahí por el zip trail voy 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 se me hace raro solo son dos eh o son dos o alcancé a ver dos nomas si ahí hay gente si ahí hay gente cuantos ven yo vi uno nada más we no no yo dos espera deja que se acerque como te llamas tu space breaker? no 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 aze he pegado el Zip Trail y le pegue así mientras iba en el Zip Trail también con la 300 al CIR es una mochilita morada está lejitos vámonos Ricky vámonos Ricky ¿tienes ulti? yo digo que volamos ¿no? si ah ok hay que subir hay que subir hay gente adelante hay que subir hasta acá esos güeyes van a querer rotar por el Zip Trail y los podemos hacer desde aquí ¿ya me están disparando? ah güey, ¿no te quedo de este lado? tranquilo, tranquilo, tranquilo vamos a aguantar aquí hay que subir aquí desde acá, desde acá les puedo agarrar algo ya vienen ¿están rotísimas? ¿están rusheas o no? aguas, aguas, aguas muy bien, muy bien espérate un chance ya llegó el otro equipo aquí, ya llegó el otro equipo hay que meternos hay que seguir moviéndonos ya tenemos dos secretos ya tenemos dos secretos hay que defender esta puerta hay que defender esta puerta venga, 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 venga ok, vamos, vamos, vamos venga, venga aquí tenemos buen vamos a fococearlo cuidado, cuidado, cuidado tengo mira térmica no hay nadie aquí ok, voy, 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 voy ya está quebrada, ¿eh? arriba a la madre god damn, god damn va o no no, yo bad vea, voy Me muevo, me muevo, aquí, venga, 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 la madre me bajó con la patina, no, la, la catalyze está low, bien, 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 se chingaron la catalyze, esa es la última, uuuh, 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 esa que te pusho era la última del team, wey, manquisimo, lo siento, esto por aquí estuve manquisimo, jeje, estuvo rica, por cierto, estuvo buena, eh, fui el señuelo, oye, no le tienes que hablar a este compa, ah, sí, aguanten tantito, ¿no? vuelvo, me voy a tardar un poquito, si quieren feguenle, si man, si man, si man, si man, expulsar ah, si yo te pego, bro, ah, si yo te pego, vamos a jugar unos dos, ¿no? ok, mientras ok, 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 Gracias. 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 ¡Bien, Pai! Ahí está su compito. No, 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 no. Just a second, healing up. Are you killed? No bro, I'm here. It was so easy. Excelente pai. Regalos para todos. Nice. Okay. Buscamos gente para acá o qué? Si. Me voy a agarrar esto. Listo. ¿Tú crees que Olympus es perfecto bro? Yo creo que Olympus es perfecto. Bueno, no. Sería perfecto. Si no estuviera tan grande bro. Estás muy grande. Más que Storm Park. Pues es que no se le batalla para encontrar la raza bro. No. Verás bien para acá. Yo siento que sí. No. Mira, járate. Yo siento que sí. ¿Quieres inventar racita? ¿Qué? Aquí está toda racita pai. Un racita. Pero racita guapa, eh. No quiero leyendas. Está toda racita pai. Sí. Let's go. De hecho están ahí arriba. También hay gente a la izquierda, eh. Sí, desde el puente. Sombia uno. ¿Tú maté otro? Aguas. No. No. Ok, te sube otro Ok, el otro Bien, bien, bien Otro squad wey, sal de ahí Holy shit Había un swap de mierda aquí wey ¿Sigues vivo? Sí Está bien ahí No te mueras El chapi se quiere meter ahí Get the banner Directo al respawn Y se arma el desmadre otra vez Ay, apa Thank you, brother Hay una car, pero sí, pero no hay balas, bro Me gustaría ser loba Esta escopeta me sirve No te preocupes, me hagas No te preocupes, me hagas Ahorita quedamos bien armadillos, bro Armadillo Y yo arriba Me chingue a los dos de arriba, ¿viste, pana? Sí, eres de los 6 de los frutifantásticos A los que nos estaban esperando ahí Les metiste el penecillo, bro Mmm, trenecillo El penecillo, prime El penecillo En el ring no hay nada chido No me metí, bro No, no, no Vamos de nuevo Ok Ya se para el desmadre Let's fucking go Uh, aquí hay uno cerca Otro, bro Otro, me voy abajo That's kind of nice Revive, revive Te reviví con morado Ok, a huevo Van a tirar ulti de Horizon Lo más probable Aguas Bien, bien Suave, suave Dámelo, suave Oh, algo legendario Legendario Para la Bangalore Ah, hombre, que Ah, no Es algo legendario Para el Revenant Wow Me dieron un pin De nivel 400 Un pin Un pin Pingo, ping Pingo 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 Me ha un grey killer Dice que ya viene, bro No, no Hombre, desde que está Vino Qué buen chiste A la verdad No causa chiste Esa madre No da chiste A mí sí me dio A mí sí me dio risa, bro Es que está muy chistoso, ¿no? Chistoso Generalmente mis chistes Me dan mucha risa, bro Aguantame, pay ¿Sí me aguantas, pay? Sí, claro, pay Voy a tomar agua Yo también No, no Gracias por ver el video. 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 Today we're gonna listen this far... No lo agregué, bro. Me cayó medio mal. No, no, no. Ahí anda medio muteado. Si es que... Ah, me está escuchando, ¿no? No, ahorita que se conecte otra vez lo agrego. Oh, no fue. Ay, pero no se desconectó. Ahí está. Aguantando, escarbando en los dulces, bro. Ok, bro. No hay picafresas, don. Es... Estúpida. Picafresas. Al por mayor. Tengo una toalla rosa en mi espalda, tío. No la he quitado. La toalla del bocada. Over my head. Oh, my God. Yeah. Look at her back. Damn. Damn. Look at her back. Damn. Yeah, that back. 5 kills me aventé en la partida pasada. ¿Cómo la ves, pa? Muy bien. Muy rico. Kills. Muy sabroso. En el elotito, pa. Ya agarro la parte de arriba, pa. Ok. Yo de la mitad para atrás. No. Hablo del mismo elote, pa. Porque va a caer un huevo de gente aquí. Y a ti vas a ir a aterrizar con otro tiempo, pa. Gracias, pa. Me saludaste la vida. De alguna manera. No. No lo agradezcas, pa. Ahí ya estamos. Pa. Pa, gracias. Aquí ya estamos. No me digas si lo agradezco o no, pa. ¿Estás viendo eso, pa? Pa, pa. Tengo un amigo, pa. Está medio loco, pa. ¿Qué tengo que hacer con él? ¿Qué deberías de hacer con él, pa? No lo sé, hijo. Por ejemplo, ese tipo está aquí porque está loco. Esa es su razón. Este tipo te va a enseñar algo que tú no sabes. ¿Cómo alguien que detesta podría enseñarme algo, papá? No tiene sentido, papá. Si lo dices así, hijo, no tiene sentido. Granadear, granadear. Repito. 25. Bien. Vamos. Vamos. Los otros están... ¡Ah! Ahora casi mamo yo. 63. Aguas, aguas, aguas. Yo también voy a mamar, bro. ¿Puedo? Ven, güey. No pusharon. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí se están acercando, güey, pero no... Pero no tanto. Ah, están con sus pinches vallas de rampas, güey. No mames, güey. Tengo razón. Están pegando con Sentinel y madres de rampas. ¿Ya viste, papá? Tienes a madre, papá. Está farmeado, papá. Digo, ah. Ahí estás medio loco, tío. No disparan, tío. ¿Nos vamos volando o qué? Vamos volando, vamos volando. ¡Vamos volando! ¡Ven! ¡Ven! Espérate. 99. 100. ¡Ay, me van a dar! ¡Me van a dar! ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Me van a dar, cabrón! ¡See you later, Moose! Y ahorita... ¡Uh! La chompa, la bebé. Nunca te han tumbado en el aire. Sí, bro. Se siente horrible. Es lo peor que le puedes hacer una valk, bro. Tumbarla en el aire. Sí, le quitas su motivación de vida, bro. Le reinicias la mollera o algo así, ¿no? Le reinicias la vida, bro. Deja de ser la misma, ¿no? Deja de ser la misma la vida. Por eso nunca cambié, bro. Ok, bro. No tendrán que entrar. Lo tomaré en cuenta. ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué, güey? Voy a agarrar el fucking... ...sharp rifle y me vale mal. ¿Sabes qué? Me vale mal. Ah, ¿neta? Neta. ¿Neta? Yo necesito pilitas. Neta. Tengo... A ver. A ver. Una pila. ¿Hay pilitas? ¿Una pilita? Estos güeyes de la rampa no ven rampa acá, güey. No. Voy en busca de más pilitas. 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 Swingar, pilitas. Ah, usted tiene pesada ahí. Desblingas, pilitas. Ya. Soy negro, ¿no? Eh, eh, eh. ¿Dónde estamos en horario? Ah, ah, horario. ¿Todavía, todavía? Al ratito así se puede. Espérame un ratito y si se va a poder, bandita. Yo quiero ser el tipo N. Quiero ser... ¿Qué onda, palomilla? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Que se haga la machaca o qué? ¿Nos salimos aquí? ¿De burro? ¿De burro? Sí, güey, porque... Ah, no. Hay que llegarles esos. ¿San los de la rampa? Ya me salí, güey. Me convertí en caja, güey. Como toda una raid. Ah. Me dispararon y me convertí en caja, güey. Antes de morir. Ya me salí. ¡No les voy a dar mi kill, perros! A mí me dispararon, me salí y me pegaron justamente un headshot, güey. Pero no, no se murió. Me convertí en caja antes de eso. Ser de ti. El amor. Andar romántico, mi compa. De tu alma. Esas rolas no las alcanza ni Julián, güey. No. Ya sé. Eso que él las canta, güey. Son de estudio, bro. Inéditas. 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 Mmm. Me estaba chingando una pica fresa, güey. Qué rico. Puta, qué rico. Está que rico. Ja, 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 ja. Estos güeyes dicen, vamos, vamos por esos perros. Y nosotros decimos, perfecto. Loteenle. No les den margen de luteo. Ja, 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 ja. Aquí hay de energía. Bien, thank you very much. Necesito una flatline. Flatline. Digo, la flatline. ¿Con quién están peleando estos pendejos? Aquí cayeron dos, dos esquazos me parece. Voy a lutear ahí y ya. Dio ñapa. Gan hasta el fondillo. El reino es del otro lado, güey. Aquí están adentro. Ok, voy, 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 aguanta. A la madre. Ya los vi, ya los vi, ya los vi. Pégalo, verga. Me estoy curando. Me estoy curando. ¿Quién es cerca? Murió, se murió. ¿Quién tienes? El caustic. Se murió el caustic. Lo teje a nada, bro. Voy, 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 voy. Pumbe a otro. Pumbe a otro. Uy, güey, qué castrosa caustic. Dime si están reviviendo, Space. Ya, ya, ya están reviviendo. Uy. Uy, si lo revivieron. Lo tumbé otra vez. Bien. Se está curando. Uy, buenísimo. Ay, spy. Ay. Están a chupar la. Jejeje. La charolita no lo había visto, bro. Jeje. Gracias, bro. Gracias, güey. Uhhh. No se caustic, papá. Se comió todo en mis... Mis hemlockazos. Sí, sí, sí. Y praulequero, ¿no? Está bien loquido, copa. La flatline también me va mal, güey. Necesito... Tú dime, pan, tú dime. Mira por dos por cuatro, o mira por cuatro por ocho para la Franco. Ok, ok. Ahí está si arma. Soy un hombre de gustos peculiares. Gana. Hecudian. Un hombre loco, bro. Sí, soy... A ver. ¡Hombre loco en París! ¡Hombre loco! ¡Hombre loco! ¡Lonque moco! ¡Hombre loco! Aguante para mí ya. ¿Qué pasó, mi amor? Vete a acostar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el vídeo? ¿No te gusta? Acuérdate, pues. ¡Hombre loco! ¿Qué pasó con el vídeo? ¡Hombre loco! ¡Bueno! ¡Lubre loco! ¡Lubre loco! ¡Lubre loco! ¡Lubre loco! Vámonos, 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 pero vámonos por la otra cepa, ah, bueno, por eso decía que mejor nos íbamos volando, let's go, como cuando estamos peleando y el space me deja la verga, ah, estuvo muy gracioso, verdad, oye, si hace rato, no era para allá, güey, me lagueé, se aventó, ya tiene art reward, cuando era nuestra última salvación y nos abandonó, la tripa del espacio, space tripa, aguanten, aguanten, se viene el anillo, y sin albur, palomilla, vamos, vamos para acá, aguanten, aguanten, estoy aguantando, estoy parado, oh my dear, Siento el ki del enemigo Estando en promenade Donde sea puede estar Mira wey, quieren ver al chaparrucho de chenegar Ahí está A ver, a ver ¿Quién? Sí, es cierto Está igualito Ay wey, nos asusten perreos Ese pasito que se aventó el space Me alarmó Vamos para acá Sí, sí Preparados Porque probablemente Esto dure solo un tiempo Permanente Sigo ocupando mi mira Por dos por cuatro, Paps ¿Es la misma partida, Paps? Sí, sí, sí Pero es más divertido jugar en Broken Moon que en Stormpoint Sí, sí Stormpoint me caga Me chocó Hey, cuidado por aquí Chris, usa tus poderes mágicos No, no hay gente Ya te lo he dicho ¿Y acá? Tampoco A ver, let's go Pero no estamos exentos O sea que pueden llegar Porque hay Sip Trail Hola, mira Ay, opa A el Chris RKN Así es, Pai Te voy a lootear allá ¿Me invitas? a mí me gusta compartirlo a la te bato loco es cuando caemos siempre que con compartir una buena fama mis habilidades de compartimiento bro compartición soy yo la mastiff ya no está tan potente como antes no sí sí está prefiero la pscooper hace poquito la agarré una deliciasura pero pues aquí me sacan a unos siete pasos ya le tienes que apuntar o sea ya sí de que hipfire no funciona aquí me saqué el clip de la pscooper ayer a simon simon no ricky pasó el clip busquen en la mira 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 lo que se avecina mira lo que se avecina en la esquina muy bueno con la por tres es more than enough con eso se hace ya la encontraste no tengo la por tres con eso podemos por lo pronto claro pero esta mira me encanta de mí me encanta cuando ya es el último anillo ahí bueno cuando ya son los últimos equipos o el último anillo ya el espacio está muy limitado para mirar por tres dos por cuatro prefiero traerla por dos están en la puerta voy a bloquear esa puerta con mi último voy a bloquear la me metí una vergüenza horizon y choppy están bien vergüenza ya están conmigo me juro me juro me juro me juro me juro me juro a la puerta me juro a la puerta tengo buen ángulo de ellos pusieron cúpula se están curando hay que curar nosotros también entren 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 no 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 aguanta tienen cúpula aguanta ademas pucusta de cuba acercate a mí cercate a mí te va a ejecutar a estoy en grobia dí Dios... Cúrate, cúrate, cúrate Es... Cris, cris, cris Verga, verga, verga Se posicionaron mejor, fue el pedo No, se posicionaron mejor Se comprestaron arriba Sí Uy, con fúpula y todo Güey, les pegué una chinga esos perros, güey A los tres los quebré varias veces Y yo quise bloquearles con Nidalee porque pensé que iban a quedar, este... Atorados pues ahí en medio y Nell, güey Quedaron del otro lado No Todo buena, todo buena Ganamos puntitos Cada pedida ¿Qué? 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 De la vida loca ¿Dónde mero? ¿Dónde mero? A ver... ¿Vieron qué equipo? Voy a caer de este lado Espero que no me caigan los tres equipos Voy a caer de este lado De hecho vienen tres equipos Detrás de mi viene el full squad Uh puta madre Corro, corro, corro Tumbe a uno Repliegate con nosotros Space Ok Tumbe a un Revenant Sierga, ¿la viste? Lo bajé Buenísima, buenísima Están reviviendo aquí Acuérdense que tenemos otro atrás No los veo wey No los veo wey Marcalos, marcalos, marcalos Aquí, aquí, aquí Abajo del puentecito Aquí hay dos abajo Holy shit, eran los dos wey Mamás marque a uno No mames wey Que sarra wey Me asomé wey Pa pegarle a la Vantage Pero estaba con su compa Valk ¿Dónde? Ahí está Me posicioné mal, yo palomilla quedé muy lejos Igual y había muchos squads Sí, había otros squads de todos modos Igual y había muchos squads Sí, había otros squads de todos modos Malaya, pae Malaya, pae Oh rayos, se me cayó Malaya, deselaya Malaya, la pitaya No 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 people it Secondly Aquí no te han salido Air Lamps Y a ti Space Si te salieran Te comprarías La Relic de la Valk Voy a caray Creo que va a aterrizar Un equipo Viene un equipo aquí bien aferrado con nosotros Bueno entonces Apárate Aguanta no Te cayó uno o cuantos No me están disparando De lejos Bueno mantennos informados Para ayudarte No usted Ustedes sigan Ustedes sigan Yo ya me moví No huevos Ok Roto Me curo me curo me curo me curo Espérense Voy a ver que hay acá porque nomás traigo una alternativa y todo Casi tumbó a uno wey Casi tumbó a uno wey Aguanta aguanta ya lo rushamos ya lo rushamos Tres segundos para mí Tres segundos para mi hijo Entro por acá No detecté a nadie Están de este lado Aguanta aguanta granada Hay otro, otro, otro Casi me la traen a uno Estuneo uno Casi muerto Estan bien verguiados Estan bien verguiados Estan bien ratas, ahí a la izquierda Ven conmigo Chris No puedo entrar Voy a llegar tarde Que ratas Chris Que pedo No mames Bien equipo Pensé que podía entrar por la Por la ventana No podía No hice nada Que asco A mi me estudió el caustic Y luego Estaba una Mad Maggie Escondida en la esquinita Oye pero viste Viste como se la jugué wey Si wey Te empezó a persigir Y yo en cuanto me levanté De 55 Le vacié en la R99 Pero pues Me bajaron muy rápido Después Ese caustic wey Fíjense tengo Si wey Sus minitas de oro Eso estaba fácil de ganar Wey Me fui a pegar un vueltón A la vergui Si wey A mi me pasó lo mismo En la pasada Chris A ver déjame ver Que hice mal Porque si wey Les pegué bastante Con pura granada Y La ¿Qué hace cuenta wey? Si Si hubieras estado ahí En lo que yo revivía A Si Si la hacíamos wey Porque se distrajeron Muchísimo con nosotros Y tardó muchísimo En bajarnos la magia Es que yo pensé Que había una ventana Por ahí wey Por donde estaban Los enemigos Pero no wey No pude entrar por ahí Dije Ya vale Verga En lo que di Toda la vueltota Wey Vale Pero esta vez No pasará lo mismo Tío Oh tío Son muchos No no Esto no ¿Viene un team Directo? No Nomás un team Si acaso dos Es uno ¿Viene un solo? ¿Viene un solo? No se separó Se separó ¿No? Venga a tu madre Aquí lo tengo Palomilla ¿Quién le ayuda? Es un solo Hay un solo Voy para allá Ya llegué ¿Dónde está? Muerto Sí, sí Era un solo Ah, me vine con el otro Acá arriba Aquí tenemos al otro Squad Aguanten Aguanten Me juro Aguas, aguas ¿Estáis? 50 Aguas Bueno Te vayan a picotear ahí Creo que hay dos equipos Aquí abajo Aquí abajo Esa vieja está bien low Esa vieja está low Te muere Te muere Ya, ya, ya ¿La mataste? Bien Sí Murió Voy Entro por atrás Es el que está disparando de lejos 30 segundos No se ve que este Zν Ábal Está lejos No se ve que se está cercano Estoy tratando de lootear Bien, jara, ahorita hay el corazón Pero estoy seguro que va a intentar venir por los banners O le dijeron vete Ferraz, vete Salva puntos Estos perros te están jodeando Perra, ya estuvo, perra Ah, ya estuvo perra, ahora la bebes o la derramas Bien orgulloso Está guapísimo el Ferraz Y si Y si, confirmo Como dice la plebada hoy en día La chaviza Oye, no lo miro a ese weón Ah, ya se debe ir Ah, ese fue Dijo o me muero o sobrevivo bien ratón O sobrevivo o me muero bien O como dice Chris O sobrevivo o sobre muero Vámonos riendo entonces Ya se debe ir Mira, ya se debe ir Estos Ah, oye, ¿y qué? Ya, ya no hay pica-planes o por qué un chicle, güey? Ya me la sacabé, güey. Por qué un chicle, brah? Ok. Es famoso el pinche chaparro suercenegro. Es famoso el chaparro suercenegro, güey. Voy a chequear, palomilla. Ok, pa, ahí nos avisos, ¿no? ¿Vas a chequear, no? Uh, hay gente, gente aquí, palomilla. ¿Dónde, dónde, dónde? Ok, palomilla, ¿qué hacemos, palomilla? Hay, 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 hay. ¿Qué procede, palomilla? ¿Te hicieron daño, palomilla? Sí, sí, sí. Me lastimaron el cora. ¿Ellos fueron? Vamos a trozarlos, palomilla. Mira, ahí está. Casi. Thank you. Uh, maldito perro. No, 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 no. Voy a rusher ya. Ah, o sea, te vale. Ah, ya se fueron. Si güey, desavance de este lado y se subieron Que hueva güey Traen puros snipers esos vergas Ni de pedo, van a pelear de cerca Tenemos gente acá enfrente Si, si, si Está casi muerto güey Ah, me quemé, me quemé Te rushean güey Casi tumbó a uno Yo tumbé a uno Acá conmigo 45 flash Voy 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 Güey, tenemos 2 en 4 Baje a otro Me muevo, me muevo Por acá abajo hay uno ¿Le queda uno? Cris, cubrenos güey, porque creo que hay otro team Si güey, valió verga No mames Uy, gato de la verga Aguas, aguas Cuérate, cuérate No mames, no lo voy a hacer Si, si, si ¿Jálame? ¿Lo tienes contigo, Cris? No, 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 no Jálame, jálame, están distraídos Necesito una medkit güey Oh, me voy a curar de uno por uno Me voy a curar de uno por uno Muevete, Cris, muevete Guáchanos en lo que nos curamos ¿Podemos meternos ahí güey? ¿Una, una selva que quita? Si, si, si Me meto aquí Ahí está, ahí está Vámonos, vámonos Ah, acá había una rinchimet Ah, acá había una rinchimet Oh shit, ahí se quedó Eh, como es posible que no No podía tirar a su puto Cripto güey, estaba enfrente de mí Güey, parezco fused güey No van a querer todas las pinches granadas que traigo Mira, 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 mira A la madre güey A la madre güey Es que yo no más luteo a la verga En esa, en esa partida, en esa pinche pelea No me fijé que chingado agarré ¿Qué chingado? ¿Ya terminaron? ¿O qué? Ahí están güey Están viendo para acá Los dos que bajé los pararon güey Porque no me dieron las kills Eh, seguimos avanzando, ¿no? Ah ¿Quieres rotar? Aguanta porque Aguas, 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 aguas Cúrate Detrás de esa madre Ah, te estoy viendo güey Cúrate Está pusheando ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí Cambión separado, ¿está? Se murió, se murió, se murió Bien, 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 ya tenemos ventaja Cúrate, cúrate, cúrate Por acá tengo a uno Uh, no veo nada La loba está a un tiro güey Ay, los dos están bien perillados La loba, buscan a la loba Oh, no Ven, ven, ven Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Oh, no Güey, 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 güey Me muevo Ah Mierda güey, me tumbaron otra vez Es, 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 es tuyo güey No mames güey No mames güey No mames, me dio un flechazo No ese, el otro Ah, pero era otro team güey Ajá Un flechazo güey Los de la loba eran unos güey Sí Ah, pero Ah, pero Era una loba Un balazo y se murió Ah, no, era uno que yo estaba Era una loba Una Catalyst Y una Bangalore Y estos eran Una Valk Una Loba Bloodhound Bloodhound Ya casi subió Oro 2 Easy peasy Oh Estuvo buena, eh Ya ¿Ale, go, Chris? Este güey salió, ¿no? Ah, no sé Parece un esfuerzo de arbolito Mi carnal Tiene audífonos inalámbricos Y dijo Voy al baño Oh, creo que nomás se fue güey Y se escuchaba el chorrillo El riachuelo Y yo ¿Qué vergo estás haciendo güey? Y apagó su micro Ya no está mostrando el riso Ya no está mostrando el riso Dale pa' ahí, dale 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 pa' ahí, dale Dale ¿A qué rango es lo máximo que has llegado? ¿En yo? Sí, güey Uy, ahorro cuatro, creo Es que casi no juego Y cuando juegas, juegas con random ¿Cómo? Cuando juegas, juegas con random Sí, güey, no ayuda No ayuda mucho Oye, ¿estás en el grupo de Apex Latinoamérica? Sí, no, sí, no ¿Es que? No, no, no Luego se aventan unos buenos memes Sí, bueno Hola, Chris ¿Qué no eres tú? Qué bueno Y Este es tu campeón. At the touch. I'm the Jumpmaster. Bring your best. Mira, el mismo camino. ¿Cuál es tu otro nombre, Chris? ¿Mi otro nombre? ¿No tienes otro nombre? Es Chris RKN, eh. ¿Mi segundo nombre? Alexis. ¿Viene un team? ¡Viene un team, banda! ¡Ay, gente! ¡Ay, gente! Oye, ¿y tú tienes un segundo nombre? ¿Cuál es? Alejandro. ¡Ale, Alejandro! Alexis y Alejandro. Simona la mona, bro. Simona la mona, pero no. Simona la mona. Simona la mona. ¡Epa! ¿Hay yo aquí a otro team? Sí, güey. We're fucked. We're fucked, bro. We're fucked up. Pero cayeron adentro. Adentro de tu corazón. Ay, cabrón, te asustaste perro. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¿Abajo, Batri? Yeah, man, man ¡Salvame del olvido! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está sola y asustada, bro! Muy sola y asustada ¿Pero ya se bajó? Ya, ya debe estar abajo No, debe estar adentro, eh No, no detecto Se movió rápido, eh Yo digo que está recuperando banners ¡Ah, ya! ¡Está acá arriba! ¡Está acá! ¡Ah, no, no! ¡Se bajó, se bajó! ¿Está ahí por donde estás tú, güey? ¡Márcamelo, Chris! ¡Márcamelo! ¡A este lado! ¡A este lado! ¡Acá! ¡Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Se está yendo, güey! ¡Márquenlo, márquenlo! ¡Márquenlo! Lo que sí se mettre por eso ¡Está aquí! Detrás de la barda Detrás de la barda Detrás de la barda ¡Está por acá! Voy, 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 voy! ¡Otro equipo! ¡Otro equipo! ¡Mierda! Vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás ¡Márquenlo, vete para atrás! ya muerto 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 está puyendo el otro equipo el otro equipo está puyendo tengo a alguien más cerca aquí hay uno son dos equipos eh me curo por acá ando uno solo aguas aguas cubrete cubrete por acá ando uno o dos aguas 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 cubrense cubrense vigilense hay que darle back la tiré la tiré la tiré aguas que tumbaste tumbé a uno wey creo que era la watson por acá hay gente debajo marcalos marcalos ok ahí adentro siguen rupeando con loba no 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 ¿Viste que putea ese wey? Yo necesito ligeras para seguir peleando así que... Con la pena para la mía. ¿Qué puedo dar bro? 40. Están bien atrincherados ahí wey. Y con loba wey, pinche munición infinita. Ya se movieron wey, están pusheando a esa third party. Están pusheando a la third party. Creo que acá atrás ya hay gente wey. Escuché ruido. Ah ya están peleando. Stop. No tengo de largo. Ahí puedo tirar una ulti. Lo ves, lo ves. Voy, 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 voy. Está casi muerto uno. La Horizon hizo swap. Baje al seer. Hola. ¿Dónde? 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 Ahí estáis. Ya listo listo listo. Bueno, bueno. Wey, no veía nada cabrón. Necesito una mochila. ¿Alguien ve una mochila? Ah, ya vi una. ¿Qué puede ser tu mochila? Aquí hay unas dos. Ahí todavía tenemos entonces el otro team. Ya se murió. Llamaron, pa. Paxaron a chuparla. ¿Que? Que? Ya se me voy a la pinche de ahí son perro. No. Ya se me voy a la pinche de ahí son perro. Oye, si tenia esta madre, a ver si no me suman la modera Anos directo para acá Granadita Dale gumi pa Let's go Ese es parecido a un huesito, esa montaña Si es cierto Me caí La comunicación lo es total Si ven un Skull Piercing Mi madre, gran padre Tus deseos son órdenes Alexa, activa Ah no, ella no va a hacer Siri Está clean Ya traigo, está clean Necesito craftear Ok Ok Ahorita I need it Skull Piercing Skull Piercing Oh, tumbé a uno Son dos equipos Wey Eh, se quiere escapar el pack con el jump pad Aquí, aquí Ven, ven, cúbreme Bien, bien, bien Cubre, cubre, cubre Holy shit Necesito una Q Wey, aquí Q, no tienes? F**k F**k Valió, verga Eran dos teams, wey Que loco, bro F**k Dos teams, wey, llegaron Uno por la derecha Y otro por enfrente de nosotros Por donde llegamos Me tumbé un chap Y me tumbó El otro equipo Pero ganamos puntos El trapo ¿Poco sigues ganando puntos tú, Chris? Si, wey Si, genial Como ya estás ahí ¿Qué eres? ¿Diamante, no? ¿Qué es Platino? Platino En la otra Sí, se llama Pero estamos jugando En lobbies Platino Sí, wey La bonita show Ya jugar en Diamante Cuesta más peor No need to get razza bañoto? se pegó un bañoto el mismo donde valimos verga ahí? hace rato no viene nadie no viene el odio tenemos que movernos verga el de pesado vamos a hacer este lugar en cuanto al loot vamos a ver regreso están por la parte de abajo le dieron back que? están como que muy adentro verga trae morado hay que hay que rodearlas voy por fuera con casi mato esa pendeja se me quedó un facelag hay que rodear abajo? la me muero no está por afuera otro wey no mames ese wey no lo escuché ah ya viene la dorada tira tu culo no te peche a salió verga el revenant wey no se escuchó pa ni vergas wey a lo mejor iba agachado wey por eso me salí como si nada wey me lo tope dije ya me salve su perra vida wey su perra vida wey y todos traían morado no? eh la grey traía azul no se que traía morado y la bal que traía la bal que también traía morado y todos nosotros tenemos blancos si blanquillo como los huevillos nunca te tocó que le dijeran así a los huevos blanquillos simon eso es muy oldie blanquillo el de la tienda bro o que te mandaban por un kilo de huevo esta loco por un kilo de huevo ja 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 chupones unos chupones de fierro andale uno uno de iba a decir otra cosa pero se me olvidó la verga un martillo flexible de dos bolas este también vienen dos equipos o luego los troll veme tráeme un kilo de tiner en polvo y jajajaja gente adentro bien adentro ay maldita sea viejos para que no los sorprendan deben ser un escudito bueno aguanten todavía no rushe a ver yo no estoy cerca de este escudito pero podría ir por él ya están peleando si ya ok mmmm vamonos oh shit déjame loteo aqui y ya Dibs si traigo nivel 3 A la madre ¿Lo terminaron wey? Yo creo Necesitamos tu magia Chris Magia Ahí están las cajas wey Ok Oh loba 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 Vámonos de una vez de una vez de una vez Mi jicama Hay uno con escudo Blanquillo Aguas 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 space Te llegan Todavía está el otro equipo wey Yo voy a curarme en este Cúrate wey Aquí hay una flatline Están peleando con el otro equipo wey Vamos 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 Están todos por aquí Ya ya están ya están Ya se murió Bien Wey Le tiré el pinche un día atrás wey no tenían escapatoria Y en el radio un cochinero ¿Qué pedo con eso? Ah no ¿Dónde vas wey para dar la cura? Nomás para romper el silencio Para romper el frío silencio entre ti y yo Oye Aguas Como Black Panther Nosotros no hacemos esto aquí Ya sé A ver ¿Quién necesita esto país? Yo mero Yo mero Yo mero En mi casa no me enseñaron eso Me saqué de pedo Sentí cringe Dije what up Un overdose De cringe Alto cringe Vámonos Ricky Vámonos a la verga Ay wey ¿Qué? Si traes el Shotgun Ball del 3 wey Si traes el Shotgun Ball del 3 ¿Qué? El Shotgun Ball bro ¿Y qué solté? ¿No? ¿Lo dejaste? Ah sí Sí lo agarré Perdón Sí lo agarré El Cristian habla como español ¿Cómo hablan los españoles bro? ¿Cómo en la boca? El wifi Hostia agarraste el Shotgun Ball El Shotgun Ball Estoy que flipo tío Pasamos la contraseña Las flipantes aventuras a todo gas Honda Vital Es que dice las palabras Así como que Como se lee Así Esa propósito Esa es la propósito bro Es lo que A ver Qué hermosa está la 301 bro Y más con la mirita por 3 El Supresor A ver dávala Mírala 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 Se metieron a la casa Nada wey pero Aquí es pelear y valer verga A mí me gusta eso Le dio back bien más ching wey Y le pusieron vallas ahí Me vieron O se regresaron Alto cringe Necesito una mira por 2 o por 3 Palomilla Porfa Palomilla No sé dónde te llegaron Oh ya Hay que rotar wey Let's go De uña ¿Ya no se puede meter aquí? No Nos agarran del puentecito Alguien mospito Yo también necesito una mira Ya hace muchas miras Me la llevo Me la llevo Me sirve Me la prestas Aguanta Mela Toma Melux Amar Stick a Melux Chup a Melux Wey hay gente cerca Chup a Melux Elga wey se bato FR All good No cap Se verió a 4 Con la peacekeeper wey Pues kill leader 4 bro 4 Cuatro papá Alto cringe Hostia amigos Hostia Hostia puta Oye los escucho super cerca Aquí aquí ¿Dónde Chris? ¿Dónde Chris? ¿Dónde Chris? ¿Dónde Chris? ¿Dónde Chris? ¿Dónde Chris? ¿Entra solo? ¿Entra solo? ¿Dónde Chris? ¿Aguanta Chris? Chris entra Entra solo No, no, no Ni se vengan Nomás holden aquí Son dos equipos en la casa No sé si ya acabaron con uno A ver qué les parece una granadita Allá va corriendo uno Oh shit Aguanta Algo me dice que va a venir gente de acá atrás A mí también wey Aguanten tantito wey Así como que nomás picoteamos un rato Y nos aplacamos Cuidado 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 atrás Cuidado Un pendejillo Yo estoy contigo pero Puta madre wey Aquí conmigo, conmigo, conmigo Conmigo Es que están holdeando bien machín wey Ese Gibi está holdeando bien machín wey Ese puto pato Ese Gibi wey no me de plico de tu puta madre wey No madre wey No madre wey No madre wey No madre wey Yo estaba contigo no más que esos weyes También me bajaron todo el escudo Y me puse una pila wey El Gibi ni siquiera me dejaba avanzar para allá con usted El equipo del Gibi Sí pues A mí también No sé Ah pues es que Tú avanzaste con ulti wey Ese espacio no había nada de cobertura wey A mí también me bajaron toda la vida Estaba abierto completamente Mala mía wey también No este De hecho estábamos bien ahí wey Si estamos bien wey Si hubiéramos sido los tres tal vez Pero pues de todas maneras nos hubiéramos Mierda esos weyes Si hubiera tenido Con que moverme para allá wey En corto Sabes que nos faltó ahí wey Las miras wey Yo no tenía ni mira wey Por eso batallé mucho выйodos Hay unos affiliate a mentir Sí Ok El Este es su Torre De qualquer Tienes que ser fútbol de tu exceso. Hey wey, el pinche transporte se piensa tirar por aquí todas las partidas o qué pedo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que no se sabe otra ruta de la verga. Tenemos gente. No. No. Acaba de caer gente, wey. No. 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 Uh. Uh lala. Uh la la señor François. ¿P welche vos pensé? Je m'appelle Christian La tuya por si acaso Es todo lo que me dice en francés Uy bro, estás hablando con el maestro del francés bro ¿Sabes hablar French? Dos triquis nomás Nice, we're all nice Dos triquis trequis Se puede decir je m'appelle David That is a fact Nice m'appelle Que te alcance el papel Nice m'appelle Easy Necesito craftear Craftear ahora Que me encaqué Minecraft Jajajaja Ole Ya ahorita la otra Después con Minecraft bro Ok No cajue en Minecraft No cajue en Minecraft ¿Te gustaria empezar a usar Minecraft? No No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No esta la, la crafteadora aqui bros 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 Quieres un pesito De concesitos Poichesitos Yeah daddy Pero saca los pinches Rolones space Los corridos alterados En el radio Mucha música... Me disparan, me disparan! I'm down! Need help! Ustedes me dispararon? Si... No! Oigan, ya vieron esto que esta rojo bro? BRO? Es jugo de arándano Oxidado Estoy bañando en esto Esto quien nos luteo? Estoy bañando aquí Yo wey Son los cuerpos pinturados De los Nessies wey Hola verga Verga wey, asesinaron Nessies ahí En otra kiripipasta De Trosh Vamos a contarles Sobre los Nessies La masacre de los Nessies Que esta pasada Ah la par que es un Octane wey Estoy loco La parcus Me caen gordos los Octane bro Porque corren mucho? Porque corren bien res tío Pero entre mas corren mas facil los deleteas wey Si miras por el medio de la nada de un pinche Octane inyectándose como pinche demente wey Ni puntos Ni puntos a la verdad Aquí siempre vale verga el asunto Mirando en busca de una escopetona Oye me vi bien Como se dice? Bien anárquico no wey? Así de que hay que agarrar por otro lado Ya se Anárquico bro creo que es la palabra Anárquico Jajajaja Lo hice por mis teléfono Que iba con cachetotes wey Jajajaja Lo bueno es que no te conoce con persona No quieres conocerme en persona bro? Estoy horrible Agano? No le creas, es muy mentiroso Ya solo sé que... Ya sé, estoy de nuevo Y despide Y perdón el Chris Alentro del olvido Seguimos, seguimos Ah, ¿quién necesita esto? Vigente, 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 vigente Oh, yo necesito esa... Oh, rayos Vas a tener que esperar, bro Porque el Spey necesita una mochila Sí, 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 sí No me voy a vigilar Porque aquí hay gente Ya agarré la de esta Hay gente Hay gente Por ahí están ¿Estás seguro, mate, bro? Ya, déjame aquí Están poleando Están poleando en las de... En medio Solo con la que es buena Al revés, ¿no? Casi rata la Valk Casi rata la Valk Casi mama el... Casi mama el... Por el otro lado A la bestia Por el otro lado Está el otro equipo Ey, ey, denle Valk, denle Valk 47, full, buraco Salte, 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 salte Cuarta Voy contigo, Chris Verga, güey Arriba hay una Val Aguas Ey, hay que ponernos bien, güey Hay que curarnos acá Yo ya, yo ya Yo ya tengo toda la vida Quedaron bien tocados, güey Nos llegamos a un equipo bien rico, bien Chucu, 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 chucu Me acuerdo, güey Un compa me dijo Un compa que es de control, güey Está un enemigo aquí adentro Bueno, de otro sitio, pero está asomándose por la ventana Y se empieza a agachar así, güey, despacito Gente, 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 gente Y me dice Ese güey es de control Y yo Ay, que no sé qué Y la verga El caso es que me dice que es de control Y que aguas y la verga Y que me asomo, güey Y me hace cagada la verga Se asoma mi compa Y lo hacen cagado también Mejor vámonos de aquí, güey Vámonos de aquí 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 Aquí, aquí, aquí Hey, hey, Space Pero que tienes swap ahí Cúrate, no te asombes por la ventana, güey ¿Aca? ¿Aca? ¿Alcancry? Aguantenla, ya me tengo que curar de una por una Jalen, 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 jalen Sigan moviéndose Estos votos rucharon Muévanse, muévanse, muévanse Oye, güey, ¿y si usamos tú el tío? Ya estoy, ya estoy, ya estoy Oh, avisa, bye Y vamos a usar ulti Se quedó un ratón Ah, no Otra va el kirk volando Hay que caer más adelante que ellos, güey Bueno, ahí vamos a caer justo por ellos Justo aquí, güey Aquí les podemos holdear Hay que holdearles Hay que holdear Nizia, ¿avanzamos? Aquí, aquí, aquí Sí, güey, hay que avanzar Hay que avanzar, hay que seguir avanzando No, hay gente, hay gente atrás de mí Ah, puta madre Ámate, para acá, vamos a caer en la calle, güey No, no, no tomamos, no tomamos, no tomamos, güey Muévanse Güey, hay que mover atrás de aquí Hay un güey arriba No mames, bajate Bajate, bajate, bajate Y jolta la puerta Bien, bien, hay que jugarla abajo Cuérate, cuérate, cuérate Tengo güey, cuérate, cuérate Batería, batería Cuérate güey Tranquilo, tranquilo, tranquilo Cuérate güey Avante, avante, avante Podemos seguir aguantando Podemos seguir aguantando Está güey Cuérate padrino Cuérate güey Hay, hay, hay Hay alguien aquí en la escala Es el Fuse Ah, la pierda güey No No mames güey, el Fuse nos bajó los tres Güey, yo iba así Dijiste, ah mira aquí está el Fuse Y estaba en las escaleras güey Y nomás se asomó pa' un ladito Y me Me pegó Noventa y cinco Con la Mastiff Güey Headshot güey Ya está pan Arras Ahora Me chingón Tote eh Nos vemos Esto es bueno Chao, chao Ya no cuentes Cantes corridos alterados bro Te vas a quedar loco Arriba Está bien bro Está satisfecho Space Sí bro, sí estoy satisfecho ¿Y quieres seguir jugando? Como tú quieras Bye 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 A ver Llevo casi cuatro horas aquí tío Ya me duele el culo Ok Ya estuvo No pues le damos ranked mañana bro Porque pues Ahorita no se va a poder rankear Ya fueron Ya fueron las ranked Porque no están ciertas personas que dicen Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahorita me conecto En quince Jajaja 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 Y pura verga se conecta Jajaja Nomás se queda ahí Ahorita vengo Voy al baño Jajaja Jajaja Si no Ni nada Jajaja 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 Hasta después Hasta después Chao Bye Bye Jajaja 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 Jajaja